Allí nos conectamos y hablamos de los detalles de una emergencia por un incendio, Jefferson Bolívar. ¿Qué fue lo que pasó? Mónica, buenos días. Pues se registró un incendio en el sector de Terrón Colorado, esto es al oeste de Cali. En total fueron nueve hectáreas las que se consumieron las llamas y 32 unidades del cuerpo de bomberos atendieron esta emergencia. Dos de ellos resultaron heridos que debieron ser trasladados a centros asistenciales médicos. ¡A la izquierda, a la izquierda nomás, a la izquierda! Las llamas se propagaron durante cinco horas en el sector de Vista Hermosa del barrio Terrón Colorado. Lo cual avanza muy rápido debido a la topografía del lugar y a la vegetación que ya por las altas temperaturas que hemos vivido en estos últimos días, pues está un poco más seca. Treinta y dos unidades fueron necesarias para extinguir la conflagración que consumió nueve hectáreas de pasto y monte. Además dejó dos bomberos heridos que fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. El día de mañana acude una cuadrilla al lugar para realizar el proceso investigativo. Solamente es hacerle llamado a la comunidad para que en estas temporadas se evite realizar quemadas, mal llamadas controladas, evitar realizar despejes de lotes con fuego. Si vamos a ríos evitar hacer fogatas y las hacemos pues apagarlas muy bien. Las autoridades añadieron que estos incendios pueden afectar las reservas forestales de Cali, como los cerros tutelares. En esta emergencia también resultó herida una zarigüeya, no solamente por inhalación de humo, sino por quemadura en una de sus extremidades. A esta hora recibió atención por profesionales del DACMA. Es la información con el ojo de la noche en Cali. Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.